El Salado, compañero, por usted, En su ayuto, en el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador, con tu ciria, ahi que vente por tu ayuto, en el Ecuador, en tu iglesia, el ayuto por tu ayuto, vamos a cantar, vamos. ¿Dónde está el Salado, Güellos? ¿Gazo, arriba, la Juana? ¡A usted, con cariño! 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 Quiero olvidarme de tu amor porque falta Y en el caballo de tu historia es tan amada que quieras Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que me enamoró, que me utilizó, que era mi cariño de pronto Que me enamoró, que me utilizó, que era mi cariño de pronto Y donde estamos chavados, bailarán los monstruos Que me enamoró, que me enamoró, que me enamoró, que me enamoró La señora que te mataría, el grupo de los magos Cantabas con el mundo, gracias Más conmigo, adiós mi, con cariño, por favor, alguien a mí Mi gran sonido, mi sonido, espectacular maestro, con el sonido Como se lo merece, cariño, con cariño, vamos a odiar Si me enamoró, que se vaya, que se vaya y no viene Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala 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 Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala